Las universidades fueron las primeras instituciones educativas en combinar las clases bajo la modalidad de la alternancia. Aunque las directivas de los centros educativos garantizaron la virtualidad, en el nuevo semestre aplicaron la presencialidad para actividades específicas. Un grupo de estudiantes está asistiendo a los laboratorios y a las clases prácticas a las sedes de la institución con todos los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, vamos normalizando un poco más lo que teníamos inicialmente en la institución y lo que nos estaba afectando tanto en términos de la pandemia. Contrario a lo pensado, en el nuevo semestre no aumentó la deserción. En el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, por ejemplo, lograron matricularse 2.000 estudiantes más que el año anterior. Eso significa llegar a una cifra histórica de 25.432 estudiantes. En todos los programas de pregrado y de posgrado de nuestra institución. Al mismo tiempo, hemos bajado la tasa de deserción significativamente. Gracias a la matrícula gratuita y los descuentos decretados por la Alcaldía de Medellín, el ITM actualmente tiene vinculados 25.432 estudiantes. Es gracias a esa ayuda importante económica, pero también a la ayuda que desde el bienestar institucional, con el acompañamiento psicológico, con el acompañamiento socioeconómico que estamos haciendo nuestros estudiantes, logramos mantener unos niveles de matrícula muy, muy altos en la institución. El ITM ofrece 33 cursos de pregrado y 16 de posgrado. Gracias.